y hoy les tengo un vídeo diferente al resto de todos los vídeos que hemos hecho hola a todos como están janker gonzález por acá primero que todo un fuerte abrazo muchas bendiciones para todos espero que estén bien y aprovechando esta cobertura que tenemos de estar en casa y dedicarle un poco de tiempo a estudiar y hacer un poco de cosas no ustedes se acuerdan de este vídeo bueno les tengo una tarea yo en mi website les voy a dejar las partituras del mambo para la partitura y les voy a dejar la partitura sin la transcripción del sol del solo que yo hice que vieron en el vídeo que lo que vamos a hacer estos son los pasos sólo estoy diciendo ya rápido número uno van a ir a la descripción del vídeo y donde dice assignment pdf assignment pdf ese link lo van a clickear ese link los va a llevar a mi website ese pdf que van a estar ahí que es gratis se lo van a bajar y la tarea es la siguiente ustedes van a grabarse el mambo pipo papo pipi rapa papo por ivo chévere se lo terminan de grabar sacan el teléfono y lo pones ahí y pones el background y se van a hacer un vídeo con un solo de usted original una sola toma no importa no importa la calidad del vídeo no puede estar ni editado ni puede estar ni nada eso eso es trampa una sola toma la idea primero que todo es para que tú como instrumentista sientas el reto de tu tener que llegar y grabar un solo completo de arriba abajo de una sola toma automáticamente eso va a poner más presión a la hora de tocar ok los requisitos son suscríbete a youtube suscríbete a instagram bájate el pdf graba los trombones grávate el solo una sola toma con el teléfono y me haces un tag en instagram y ahí yo lo reviso y el próximo sábado voy a hacer un vídeo de los 10 mejores solos y nada súper 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 emocionado de escucharte solo y de poder ver tu vídeo ok entonces envíenme 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 me gustaría ver qué propones los quiero cuídense manténgase saludable cuiden a su familia quédense en casa en las manos y todas esas cosas bye les voy a dejar toda la descripción les voy a dejar todos los links vamos a ser lono no ah no no yo yo yo